Yo igual les voy a decir algo Cuando estuve en Nueva York Hace un mes Fui al barrio latino que tienen por Queens Pues está bueno el barrio Solo se trabaja aquí puto Tiene sus cositas Porque yo no sé por qué Me encantaría saber Por qué la gente que vive en esos barrios latinos Son tan bajitos Los hombres eran de la altura de mi madre Mi madre mide un metro sesenta La diferencia entre el reviews y el reseñas Es que el reseñas edita mejor capa Yo lo entiendo Son re chiquitos Re chiquitos Re chiquitos boludo Todos re chiquitos Re chiquitos gorditos Y peladitos Parecían los pingüinos de Madagascar Una locura Y también hay que decir Que esperas donde hay mexicanos Y también hay que decir Que no eran rubios de ojos claros No eran Lannister No eran Lannister Si no me equivoco Son centroamericanos Y al menos por lo que he oído Son muy bajos A ver No eran Lannister Hay que decirlo Hay que decirlo Y lo que me pareció muy raro Es que Las mujeres que atienden ahí Te decían Te atendían y te decían Hola mi amor No sé por qué Las mujeres decían Mi amor Se dice mucho en mi país Hola mi amor Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! Luis Fe Barra Baja 93 Just resubed for dos months Gracias Luis Fe Ayuda en serio El Kitty Comunista Está juntando gente En el sur del Perú Para hacer un golpe al gobierno ¡Eh! No Pero eran buenas Se les notaba muy cariñosos Eran muy afectivos La gente que vivía ahí Era muy afectiva Muy afectiva Además estaba copado Porque hablaban todos español Estaba copado Era como sentirte en México En Estados Unidos Y bueno Jesús Saúl Si tenés que trabajar Se trabaja A ver Los juegos más sobrevalorados De la historia Si no está el Minecraft Me voy Si decían mi amor Con la L Eran boricuas Mi amor Sale meterme al ejército Para balasearlos Como están chicos Bienvenidos a un nuevo video Para el canal Y en esta ocasión Vamos a ver Sobre los juegos Más sobrevalorados Que hay ¿Ok? La intro del Rubius En el 2003 Ay No A lo largo de la historia Y este video Es del 2021 Una monedita Para las reseñas Que tiene que mantener A su familia Duncan ¿Qué te dije? Ya lo vimos Baby Rage ¿Qué te dije Duncan? Cada vez que digas Ya lo vimos Mil bits No lo vimos Videojuegos Nos han dejado Aventuras inolvidables De esas que Por más que pasa el tiempo No dejan de aparecer En nuestra cabeza Y recordarnos Por qué nos gustan tanto Obviamente Que aparte del dinero Nos tienen que enganchar Nos tienen que llegar Al corazón Tenemos que amar al juego Así que pienso Que ese es el objetivo De una industria Y es verdad Que unos cuantos títulos Han logrado Hacer tal hazaña Así que nada chicos Si tienes alguna recomendación Para futuros videos No olvides dejarla Aca abajo Que si gordita trola Que no son fake No todo el que me done No es fake Muchachos Paren ¿Puedo tener algo Sin que sea fake? Los comentarios Que yo leo Wolf Gracias por los nueve meses Wolf Final Fantasy Para ¿Qué? El Final Fantasy 7 Ni en pedo Ni en pedo Estamos en top Con Final Fantasy 7 Muchos consideran Que es el indiscutible Mejor juego de la saga Y por eso Se alegrará muchísimo Con el anuncio De su remake Sin embargo Las opiniones Sobre el mejor título De la franquicia Son muy variables Aunque la mayoría Coinciden al apuntar A las obras que rodean El episodio 7 Me refiero a que Final Fantasy 6 y 7 Son los grandes favoritos De una gran masa de gente Y si, si Estoy de acuerdo Que Final Fantasy Rompió los moldes De la gran generación RPG Con su llegada Por todo lo alto A la Playstation Original Pero Fue una ruptura Más visual Que de cualquier Otra naturaleza Los fascinantes Gráficos y animaciones Para la época No se veían Respaldados Por una historia Con calidad Y variedad De Final Fantasy 6 O el 9 Y esto Por muchas cosas más Aparte Que las batallas Lejos de ser entretenidas Llegaban a ser repetitivas Por su bajo Componente estratégico Y en fin Se quedó un poquito Atrás En mi opinión Este juego Para lo que Ya estábamos Acostumbrados A ver Gran Turismo 5 Ya nadie juega Juegos de auto Ya está Ya está Eran divertidos Hace 80 años Comprarte un volante Para andar Con juego de auto Es literalmente A decir Me meto pepinos En el culo Este juego Se supone Que iba a salir En el 2005 Pero no llegó A ver la luz Hasta el 2010 5 malditos Largos años después Y está bien A ver Pensarás Que esto podría Haber sido Una buena excusa Por parte De los desarrolladores Para pulir Y mejorar Su título ¿Verdad? Pero esto estuvo De lejos De ser así El juego Que había sido El líder Indiscutible De la conducción Virtual Nos dejó Una monedita Para reseñas Que tiene Que mantener A su familia Vos te los metes Y ni los jugas Gordita Duncan Deja de bardearme ¿Y por qué? Pues porque Los mil coches Que se habían prometido Casi todos Eran una copia Y pega De los modelos Del gran turismo 4 para Playstation 2 Este juego Pudo haber sido Muy bueno Pero lamentablemente Nos tuvimos que Acostumbrar O lidiar Con un caciclón Pero en alta Defensión The Legend of Zelda Tri-Line Princess No, 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 no Ningún The Legend of Zelda Está sobrevalorado Chupaberga Que quede bien claro No, 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 no No Ustedes le dicen Embasado a todos Ustedes no tienen sentido A ustedes les voy a tener Que romper el culo A todos A todos Les voy a tener Que hacer sexo anal A todos Una de las sagas De RPGs De aventuras Más queridas De todos los tiempos Consiguió defraudar A los que queríamos Un título más abierto Y con más chicha A nivel de jugabilidad Chicha 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 Vení gorda Vení Atrévete Chupala seba Chicha Y ganchó Tanto que en ocasiones Nos planteábamos ¿Por qué no jugar Con Mina En lugar De que Con Link? A ver La mayoría De las quejas Se basan En que Es demasiado Hobby La gente De los fans Troles En su mayoría Pedía a gritos Que Link Fuera más adulto Y una historia Menos marinera Y nada Por eso la considero Que es un juego Sobrevalorado Assassin's Creed 4 Black Flag Tras los despec... A ver A ver ¿Qué chico? Zelda es una franquicia Que va mejorando Con el tiempo No como Pitocciu Pero igual lo compre Impresionantes Assassin's Creed Revelation Y Assassin's Creed 3 La gente esperaba Mucho más Del Black Flag De hecho Son muchos Los usuarios Que dicen Que es de las mejores Sagas Que nadie va a poner En duda La diversión Que ofrece Eso es verdad Pero Black Flag No tiene nada De Assassin's Creed Funciona muy bien Como juego de piratas Pero la batalla De asesinos Contra templarios Aquí narrada Es insulsa Y olvidable En fin Como ya he dicho En anteriores videos Ubisoft No ha hecho buenos Trabajos Con Assassin's Creed Últimamente Aunque eso Quiero que quede Bastante claro Que no es un buen juego Es muy buen juego Pero creo que está Un poco sobrevalorado ¡Oh! What the fuck What the fuck Lo dijo Lo dijo Lo dijo Ya reporté El video Gible Mira como Lo reporto Uno Pues a ver Obviamente Mucha gente aquí Me va a tirar hate Diciéndome Estoy de lo que te mierdo A mi me terminó Aburriendo El GTA V Vas a decir eso Del GTA V Vas a decir eso Pero a ver Es mi opinión Es mi opinión Y yo pienso Que el grande Fauto 5 Es sobrevalorado A ver Es verdad Que unos cuantas Personas quedaron Decepcionados Del GTA IV Aunque La verdad Es que para mi A ver Vamos a decir la verdad El GTA V Agarró Muchísima popularidad Porque los streamers Lo jugaban Y hacían cosas En él Si no GTA San Andreas Mayor que todos Los GTA Y es por eso Que tanta gente Esperaba El grande Fauto 5 Que se puso Por las nubes A un título Que es fantástico Pero El trío Vete a la puta madre Del video Hijo de puta De mierda Gorda Granzo Pero igual El 4 Me gustó Más Lo cierto Es que además La historia No estuvo A la altura De entregas Pasadas Y a ver Si estoy de acuerdo Completamente de acuerdo Que el GTA V Online Es una maravilla De juego Pero me refiero A GTA V Como GTA en sí Por su historia Y esperemos Que el GTA VI Sea una completa Locura Que sea A mi lo que no me gustaba Del GTA V Es que Arrancabas a jugar Por primera vez En el online Y nunca faltaba El taradito Que venía Y volvías a aparecer Y estaba Te volvía a matar Chupapija Dejá el juego De romperlo Un juegazo Porque ya son Siete años Desde que No tenemos Un nuevo GTA Vamos Rockstar Ya pasó El GTA V Por la Playstation 3 Por la Playstation 4 Ahora Hicieron una adaptación Al Playstation 5 Que ya vimos En un evento Que confirmaron Eso Y mucha gente Está enfurecida Hasta furiosa De que no salga Un GTA 6 Pero esperemos Que con siete años De tiempo Nos den un título Realmente Que valga la pena Y que digamos Uff Valió la pena Esperar Pues nada gente Creo que hasta aquí Voy a dejar El Montes God Clash Royale Todos aman La saga de Boo Todos Tienes que serían Tienes que serían Seguimos